y entonces van a tener un puterito recuerden los puteritos el abu por ahí nos perdemos tenemos class nodos el nodo tiene un un chico izquierdo tiene data y tenemos un hijo un hijo derecha hemos puesto hb por problema podemos poner hijo derecha entonces ponemos hb bueno sobre este nudo no sobre el nodo de la vista creamos nuestra class algo tenemos entonces un nodo para ir un nodo raíz entonces este es nuestro nuestro puterito al primer nodo del arco y también tenemos el punto del arco para calcular la cantidad de nodos entonces lo llamamos n igual que la vista no ayuda en la rudimentación pero ayuda por menos por la rudimentación cantidad de nodos entonces la raíz es el puterito al arco ya lo hemos hecho en nuestro estado el puterito al arco y n es la cantidad de nodos entonces n va a mantener la cantidad de nodos ¿qué haría el conductor? cuando nos dirían un nido digamos ¿cómo como haríamos para cuando dirían un nido un árbol tenemos que construir un árbol vacío a ver ¿cómo sería? a ver para abrir el conductor tiene el mismo nombre de la figura árbol no le ponemos parámetros en este caso tenemos que construir un árbol vacío un árbol sin nodos ¿qué hacemos? ya tenemos tenemos copias para eso raíz nul n igual a cero claro todos sabemos que para todos sabemos que para para decir que la estructura de estructura en la sala está vacía en el principal o sus en el principal es decir ¿cierto? no ponemos en el 1 ¿no? bueno si la raíz si no hay nodos entonces ¿cuántos elementos tiene? entonces el árbol se construye vacío ¿no? su punto de lo principal es inútil y en el que la cantidad de nodos es inútil muy bien ¿cuántos elementos tiene el árbol? eso es fácil digamos que tenemos uno que nos dice nos dice cantidad de nodos el árbol y la cantidad de nodos del árbol eso es el árbol y la cantidad de nodos ¿qué ordena? n sí entonces digamos n va a ser n va a ser la cantidad de nodos del árbol entonces dice n entonces ya tenemos la responsabilidad de que cada vez que insertemos un nodo decimos n más cada vez que eliminemos un nodo decimos n menos menos entonces ya tenemos la lo tenemos el ya la obligación de trabajar con n bueno vamos a hacer algoritmos recursivos de que vamos a borrar n yo de malos frutos voy a quitar n entonces ya no vamos a hacer el dieta lo vamos a hacer a pulso y vamos a hacer que eso gasta tiempo o sea no le tendremos n para decir la cantidad de nodos sí pero lo hacemos como un ejercicio no sería óptimo bueno hay unos chicos en sala que dicen en un ratito ok entonces hagamos el algoritmo de inserción que es el algoritmo por el cual estamos en esta clase es decir insertar un nodo para un nodo un dato al árbol nosotros vamos a hacer el algoritmo de insertar lo bocinamos primero y luego lo escribimos el código entonces está parado y como hoy insertar lo hace el algoritmo es más común hoy en día que el escenario no el escenario no ¿qué hace el algoritmo? bueno antes no hagamos polio sino que inserta x inserta x alargo ¿no? por lo que lo estoy escribiendo acá es solamente lo que hay que hacer el algoritmo es polio inserta x alargo ¿qué pasa? ¿qué pasa el algoritmo ya existe el algoritmo ¿qué hacemos? nada no pasa nada no hacemos nada pasamos de la función no pasa nada no vamos el error no pasa nada no hay problema no vamos el error no vamos ni bien en salida pero no es que nos callamos entonces el algoritmo es el dato x que queremos insertar y hasta en el agua entonces decimos tranquilo viejo no pasa nada no hay no hay mensaje de error no hay de transformita no hay nada entonces simplemente simplemente yo tranquilo viejo no pasa nada lo que pasa es que no podemos insertar dos veces el dato porque algo representa un conjunto y un conjunto no maneja no maneja el elemento de los tibios no saben en un momento no tiene elementos de los tibios no se van a lanzar así como que bueno como lo hacemos este algoritmo comenzamos por la parte esta parte de aquí más extremita a ver si me traigo algo aquí aquí voy a realizar el consistidor yo quiero dibujar yo si no dibujo no yo no dibujo no no lo sé sobre el tema yo no diría ni mal por eso la normalización ahora pero hoy ya es como un coito ¿no? cuando dice cuando insertar es un llamado áfrica la normalización no es una costumbre de la actual no es un distinto como presidencial pero es la moda de hoy escribir menos pero no es más como los tibios bueno ¿cómo vamos para insertar una cintura mandinezki? ayúdenme a ver depende del nodo ni un nodo verificamos verificamos si está vacío o si está nulo no en ese en ese el caso general no 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 en ese si hay hay ningún nodo o más hay ningún nodo entonces hacemos esto no no me falta lo mismo que en la elita inserta el dato ok ahorita les digo si raíz es nulo si raíz es nulo que hacemos esto significa que el lado está está vacío entonces el lado está vacío y se está insertando el primer nodo que es el creamos uno no tenemos el nodo el nodo la lista le podemos pasar en el parámetro del data en el nodo entonces creamos un nodo x x x x x x entonces eso haría que raíz raíz crea un nodo y si le pasamos x 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 una hoja, entonces el bajo es 20, entonces el 20 sería la raíz de la luz, entonces entonces estaremos en el caso general, entonces estaremos en el caso general, estoy haciendo mi copia, mi copia dice cuando inserteja una estructura toma en cuenta dos casos, raíz igual a luz y el caso general, a veces el caso general también sin querer queriendo el caso general cubre el caso general cubre el caso trivial, el caso general, la estructura está vacía, por ejemplo la fila, la fila, el push por ejemplo, el push, estoy seguro y se mojone que el push cubre, el caso general cubre sin querer queriendo el caso cuando la estructura está vacía, pero eso, si no quieren fallarle, hagan siempre estos dos casos, la estructura vacía, el se pasa, ¿qué es un caso general? ¿alguna idea? preguntar con la raíz si es mayor o menor si es mayor o menor, pero en el caso general lo que tengo que hacer es dibujar un arbolito grande, entre comillas, entre comillas grandes, un arbolito y con este arbolito voy a trabajar entonces ya me en un arbolito, porque ya asumo que ya se me daño, no les voy a ver este por acá y me quedo acá y me quedo acá y me quedo acá y me quedo acá ok no me ayuden nada bueno, hagamos algo, hagamos el algoritmo que hemos hecho en la lista más o menos, el detalle es que tenemos dos puntos, pero vamos a hacer más o menos el algoritmo y yo voy a poner la lista ¿eh? bien es que es más sencillo para navarles el nodo anterior y el nodo ant, saco an y el nodo P ¿te acuerdan por qué es el nodo ant? ¿te acuerdan para saber el nodo P? para saber el anterior ¿Qué es lo anterior? ¿Qué es lo anterior? Bueno, hacemos P igual a raíz. ¿Qué pasa ahí? ¿No pide? ¿P igual a raíz? ¿No pide? ¿Qué hace esta instrucción? ¿P igual a raíz? P apunta a la raíz. Claro, usted apunta a la raíz. Ahora, usted apunta a la raíz. Yo no sé muy raíz. ¿P igual a raíz? Hola, ¿cómo hago para bajar? A ver, ¿cómo hago para...? Para que, digamos, en la lista decía L igual a L punto link. ¿Qué hacía eso? ¿O si quieren P igual a P punto link? ¿Qué hace eso? ¿P igual a raíz? 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 entonces coge en vez de decir link p igual a p punto link decimos por cual queremos ir entonces si digo así p igual a p punto h ¿qué hace? ¿por dónde me voy? por el lado izquierdo entonces p salta a la izquierda y si digo p igual a p punto h lo mismo pero al otro lado entonces p salta al disco de derecho ¿entendió? ¿por qué? si si ¿no? entonces bueno el copie p igual a p punto link el copiecito es el que me permite saltar el nodo a otro ahora nuestro copiecito lo ponemos ahora para los arriesgados ya no tenemos un solo enlace ¿no? tenemos así un solo enlace tenemos dos enlaces entonces esos dos enlaces deben esos dos enlaces debemos decidir por donde ir tenemos hi o h entonces con esto bajamos bajamos por el árbol ¿no? entonces si estoy en un nodo y quiero bajarme al siguiente nodo digo bueno si quiero irme por izquierda p igual a p punto h si quiero irme por el h y diga p igual a p punto h muy bien muy bien ahora lo hago perfecto ¿qué sería ese ojo? vamos a tratar es decir pan p no esto no es más general solamente estoy hecho practicando un poquito pan igual a p y lo p igual a p punto h que va a irme por ahí entonces estoy calentando al manual ¿qué es lo que hace esto? se fue por la izquierda anterior guarda anterior guarda la raíz y se va por la izquierda entonces entonces aquí estamos p igual a raíz p igual a raíz y bueno el a ya lo hemos probado por detrás lo vamos a probar un ratito vamos a recordar a igual a p p igual a p punto h o sea esto es lo que queremos que a sea igual a p y p baja a igual a p y p va lo mismo que hicimos con la lista entonces a es el anterior de p piensen si seguimos p en cito no si entonces lo mismo a igual a p por favor a igual a p p igual a p punto h nos caemos p y lo mismo la siguiente se va a hacer an igual a p an igual a p y p se cae no porque aquí tenemos una policia p igual a p punto h y entonces entonces y se cae el café queda aquí no entonces un calentamiento podemos hacer que si hacemos puro punto ph nos caemos solo por la izquierda si le cambio a p punto h d como que sería todo sería lo mismo no 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 sería por la derecha si entonces esto sería aquí tú está en el punto h lo que sería irse por la por la la derecha sea más o menos así entonces esto va a pasar así p está acá entonces an lo va a seguir así no o sea no se está bueno está difícil entonces an igual a p y p se va acá an igual a p y p se va acá an igual a p y p se va acá an siempre mantiene el anterior de p pero este algoritmo no nos sirve de mucho si ponemos hi si ponemos hi nos iríamos por nos iríamos todo hijo izquierdo si ponemos hi nos vamos todo hijo derecho tenemos que ser capaces de ir por el camino correcto eso le llaman jóvenes los teóricos le llaman la fruta de inserción es decir saber navegar por el navegar por el árbol no dice solo puro hijo derecho o puro hijo izquierdo sino tenemos que ir torciendo digamos y quien nos hace torcer el elemento x el elemento x es el que nos va a hacer torcer nos va a hacer torcer por el por el árbol nos va a hacer manejar por el árbol muy bien entonces depende de depende de x vamos a hacer un ejemplito y veamos que podemos hacer quiero adicionar el el 26 que nos dice x26 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 no hay nadie más abajo entonces creo un nodo y lo enlazo por dos correcto está bien entonces cuál sería cuál sería la no decíamos va a ser un if en el y va a ser un if en el y o sea habíamos que preguntar ¿no? pero si recuerden que el and lo va a seguir a pena o sea así lo va a ser and lo va lo va a seguir veamos los and sabemos que lo va a seguir a p antes que p también de valor se an igual a p si no mantenemos el valor anterior de p a donde apunta p antes de de moverse en el agua entonces lo que hace acá es p igual a raíz lo que dice el compañero es p igual a raíz y preguntamos ¿no? el x x es menor que 3 punto data 3 punto data 20 si x es menor que 3 punto data ¿por dónde me voy? es fácil lo menor es la izquierda p p punto 6 lo mayor es la derecha 3 punto h ahora si x es mayor que 3 punto data ¿por qué me voy? me voy por por h pero es fácil es fácil porque dice lo menor es la izquierda y lo mayor es la derecha y eso está dentro de este guay ya no nos vamos and sabemos que and los signos miren preguntemos entonces 3 punto data es 20 x es menor que 26 o sea 26 es menor que 20 no vamos al otro 26 es mayor que 20 sí entonces p andate por la derecha entonces ya p ya está conduciendo como si fuera conduciendo un auto entonces si son si son mayores a la derecha si son menores va a ir a la izquierda entonces veamos los casos entonces p ya se vuelve a 20 o sea p punto data es la hora 30 pregunto x o sea que 26 26 es menor que 3 punto data sí no entonces andate por la izquierda porque este señor se va por la izquierda y así cuando el siguiente guay lo mismo bueno hacemos and igual a p o sea and igual a p se va a que si p cambia valor and cambia and mantiene el valor anterior de p entonces lo mismo si no 26 es menor que el 27 es x mayor que 3 punto data sí entonces p p se va a caer y se va a caer y lo mismo ¿no? x menor que 3 punto data no no pero no es menor que 4 p se cae ¿no? p se cae ¿no? ¿cuándo te queda A? ¿cómo es? en 28 28 28 claro entonces p queda el pico acá antipaso de la navegación se cae y A queda queda la cola como decimos cuando alguien nos silla todo el lado en nuestra cola entonces si estamos no sé si es un término activo pero no sea cola porque nos está siguiendo a todos lados que trae a los niños entonces el niño es cola es lo mismo A que es la cola de P al final es que queda vivo el pico se cae se queda de la nube entonces con PAN ya podemos saber cómo hacer la inspección ¿no? porque sabemos que el pico se va a caer ¿cómo sabemos que el pico se va a caer? porque dice white pain si o si pero va a caer y si el pico se cae si el pico se cae entonces A es nuestra salvación el cola justo el cola es el más criticado el que nos va a salvar para hacer el pico qué le parece sencillo difícil está claro está claro ok bueno por no borrarlo desde el arón que está muy pequeña hagamos este este elce hagámoslo este elce este elce hagámoslo borrándolo quitando ya este elce para no se pierda este caso este es el caso la cintura está vacía y el caso unidad entonces quiero por razón el espacio no se nos queda en el libro volver a copiar el pico y hacerlo completo cuando hay más entonces aquí vuelve a copiar el pico el pico el caso una configurations y un pacificado no se pierda pues el caso no lo hay no lo hay no lo hay y no hace lo hay sin y no lo hay Ahora, ya, lo ponemos ¿Qué pasa si X es menor que C Punto Data, ¿por lo menos? Los menores a la izquierda Los menores a la izquierda ¿Por dónde se va P? ¿Se lo voy a insertar El menor que el Data? P igual a P punto H ¿Por qué? Edizé Consultamos a P, ¿qué pasa si X es mayor que C Punto Data, ¿por dónde no vamos? Por la derecha Por la derecha El mayor que es Vean a la direta ¿No? ¿Vale a la izquierda? ¿Vale a la izquierda? ¿Tú quieres? No sabemos nada Retornamos ¿Qué significa el poder que es? Si es igual Si es igual Significa que es igual a 3.a ¿Qué significa? Comentarios y comentarios que es igual a 3.a ¿Cuánto qué significa? Que es igual a 3.a ¿Por ahora? Si Entonces fuimos navegando Nosotros encontramos juntos Hay un B.a Que es igual a X Entonces quiere decir que X está generado Entonces le decimos salimos del Entonces salimos del Salimos del algoritmo de diserción ¿Ok? Entonces al cierre de un salimos Nos salimos del Del voy insertar Salimos, salimos Del voy at Nos salimos de ahí Salimos del algoritmo de diserción No continuamos Pero en ese caso No en ese caso Descubriese 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 ese caso Muy bien Abajito del Abajito del No es Vaya ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se va? Por la derecha ¿Primero a la derecha? ¿Después? ¿Izquierda? Por la izquierda ¿Y por dónde se cae? ¿Otra vez izquierda? ¿Y se cae? ¿Primero a la derecha? No sabemos si es nul izquierdo o no derecho Y anterior queda atrás Entonces cuando finaliza el Y Cuando finaliza el Y Tenemos un P caído O sea un P nul Y tenemos A en el 15 Tenemos A aportando el 15 Y tenemos X23 Nada más P nul no podemos consultar Nada Usted no tiene nada ¿Cuánto tengo de tiempo jóvenes? Por favor Cinco minutos en general Cuando falte dos O uno Si quieren Nos retiramos ¿Ok? Para volvernos a conectar Ok Entonces Le diría ¿Qué hacemos entonces si ¿Qué hacemos si ¿Qué hacemos si tenemos A A P digamos Si tenemos A P En nul? ¿Qué hacemos? Verificamos el dato anterior Con el Con X Si es mayor o menor Para insertar ¿Dónde rayos voy a insertar el nuevo El nuevo dato? P está muerto P ya está caído Está in nul No lo puedo usarlo A P Pero lo tengo A ¿No? Que es mi salvación ¿Qué haríamos? Ayúdenme Ahorita lo hacemos en código Creamos un nuevo nodo Nuevo, 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 nuevo Le paso el dato Y Ant.link Igual a ese nuevo nodo Ant.hi Igual a Nuevo Claro La naturaleza es que no sé Por dónde se cayó Si se cayó por la izquierda O por la derecha A P No le puedo decir Oye, el P ¿Por dónde te caiste? El P vale nulo O sea, no existe No tiene apuntando acá Tenía que preguntarle A mí me va a preguntar Si es que es menor que 25 Como en este caso A veces estamos a la izquierda ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo podría utilizar P Por eso mi idea Tita no lo hago Voy a reutilizar P Porque P está muerto Así que P igual a Nuevo ¿No? Pero voy a utilizar Otro nodo Yo quiero utilizar Otro nodo Y Le pondría acá ¿No? Entonces decimos 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 Nodo Out Out Igual Nuevo Out Igual Nuevo Y le pasamos X Out Igual Nuevo Y le pasamos X 3 Eso Ahora, ¿qué hacemos? 23 Son Menor que 25 Si es menor que O Con esto Ya lo tenemos El H ¿No? P punto P AN Punto HI Igual a Out ¿No? El H I Lo hacen Igual a Out Pero podría pasar El ¿Qué? Tato que Voy a insertar O sea Pues se caiga Por el otro lado Por ejemplo ¿Qué pasa si queremos Insertar? Lo mismo ¿No? Si queremos Insertar El Por decirle El 29 ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por dónde viene el 29? ¿Joder? Ahí Por la Lo que estoy diciendo Se llama Sí, por la Por Por la La derecha Derecha de De 28 ¿No? 28 Entonces P hace la ruta de discepción O sea Ahí Ahí P no Y se cae P Se cayó por aquí Y por aquí Voy a borrar sobre el P Pero A Queda Aquí A Aquí Entonces Como P no nos puede Información Ya está Muerte No tiene Caja Entonces Decimos ¿No? Oye ¿Por dónde se cayó P? No me queda más que preguntar Ah Yo creo que Primero hago Aus Igual Ni un nodo Aus Igual Ni un nodo Y le creo Este que es 29 Ah Entonces Digo 29 ¿Son mayores Que 28? ¿Son menores? No No son menores Ah Pues son mayores Pero como son mayores Voy por la parte De ¿Entendemos? Eso es lo único Que nos falta Nos falta hacer Este algoritmo Para 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 ¿Lo captaron? Sí O sea Al final El web Entonces Dejámoslo Lo que Hemos comentado Aquí Ya podemos Hacerlo aquí Trabajando un poquito Se murió Se murió Se murió Digamos Que el pez Se cayó Quedó Y quedó Vivo Áviles Por suerte El cola El que nos quedábamos Tanto Era muy cola Ese en realidad Nos está salvando La vida Nos está Nos está ayudando A insertar El dato Nos está salvando De hacer la inserción Entonces Decíamos Creemos un nodo auxiliar Que ya la hemos visto Un nodo auxiliar Aquí Ceremos El nodo Aus Directamente Hacemos Una sola línea Para Nodo Aus Y ahorita Aus Y la línea Nodo Una vez Directo Acá Pasamos X Y ya está Ahora X Este nodo No tiene Nada de sumerado O enganchemos La luz ¿Cómo sería? Ya lo resulta En el día Y X Es menor Que A Junto La ¿Cómo sería? Todo bien Ingeniero ¿No? ¿No? Aquí está No quiero Una porrecita De lado ¿No? El número Está más acá Pero es una Dito Aquí está 28 Y decimos Aus Más O sea Que pusimos X X De valor X Digamos que X Sea 22 Pusimos X O sea 22 22 22 22 Menor Que 28 O sí Entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Punto H I Igual a Aus ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 no Lo sabemos Es otro punto Solamente tengo que hacer Analogía Con 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 la lista donde el profesor me enseñó que decir tanto punto lin igual a tanto que ya tenemos en el nacho, ¿no? o sea, que si yo ausp punto lin igual a aus y ya lo teníamos que decir de p es lo mismo, solamente que ya tenemos hd y hd es cierto, no necesito preguntar con él porque sé que no son iguales pues directamente sería anti punto hd igual a a lo que se puede pensar en esta otra situación de que digamos lo que quiera es decir, digamos que sea el 30 entonces el poder p se cayó por acá pero el poder p se cayó por acá, ¿verdad? se cayó por acá, por acá pero tenemos angusto que se quedó atrapado en el último nodo, antes de estar el 30 entonces ausp y un nodo, digamos que x para el 30 entonces ausp y tratamos lo metemos a un nodo al 30, al x lo metemos a un nodo y decimos x 30 son menos 38 no pero entonces son mayores ¿sí? bueno, estamos ahí porque ya teníamos el nodo ¿alguna cositita? ¿se entendió? no falta cerrar las llaves de mi mamá gracias, 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 gracias es el término que te traté es que si no, no ha sido el panado pero es que no, 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 gracias en la siguiente línea donde empieza el wide nodo and igual p ¿no debería estar afuera del wide antes del wide? no, no, aquí no es que no, no puedo ver el nodo porque en el en el pseudocódigo sale error porque dice que podría no haber sido inicializada la variable está, ah, es por esto no es por un amigo de la luz que le va a pasar le va a decir también que va a dar una de las detalles claro, es que es que el programa el programa el que ahora le va a decir porque piensa que no piensa que puede ser el último después del wide le va a hacer una de las chicas también que ya puede quedar sin el último ¿sí? es que este nodo está más acá no va a dar la fe ¿sí? si, también es que por favor estaría teniendo 12 años eso es por la cual ¿sí? a mí lo haces ahora ¿qué le voy a decir? está todo bien ¿alguna consulta que tengo? no se crea el sitio que yo lo compro pero a ver qué ¿alguna consulta que tengo? ¿se entiende? sencillo, ¿no? claro, Ine más sencillo que lista, ¿sí o no? si, está claro, Ine ¿se entiende? claro yo siempre hago esta práctica esta práctica yo ya esperaba un momentito que usted está resolviendo y y le digo supónganse, digamos supónganse este caso supónganse este caso que que digamos este digamos que el profesor digamos pasamos pasamos clases hoy día viernes ¿no? pasamos el día viernes en un aula y la misma aula nos toca el día lunes digamos a ver soñemos que estamos en clases presenciales entonces la misma aula nos toca el lunes digamos pasa eso, ¿no? a veces que nos toca la misma materia o sea, el mismo grupo material nos toca los mismos días en la misma aula sí, pasa tengo yo muchos casos eso que tengo en la misma aula en la misma aula lunes, miércoles, viernes ahora el profesor no se da cuenta soy yo digamos volado ahí soy volado y lo dejé la pizarra como la ven en su pantalla es el alorismo de insertar bueno, le digo para el próximo lunes jóvenes el próximo lunes va a haber examen parcial una sola pregunta le voy a hacer ustedes buscan busquen el ayudante lo molestan ustedes se amanecen con el ayudante el profesor llega el lunes y no borra la pizarra se olvidó su lente y no se dio cuenta que estaba escrito el algoritmo de insertar ¿ok? ah, después entonces que llegamos al aula yo llego al aula y lo que tienen en la pizarra jóvenes lo que tienen en la pizarra es lo que hizo el profesor el viernes ¿estamos acuerdos? y él no la borró la pizarra muy flojo y agarró y lo puso a un lado de la pizarra una sola pregunta le voy a hacer una sola pregunta que aunque ustedes no pueden estudiar y le dicen no escriba un algoritmo o un argumento en julia existe ¿pero que estamos diciendo existe? existe x que devuelva true si x existe en el árbol y falso es una cita a ver si no vamos a ver porque si está en el algoritmo este es el algoritmo de menos 20 20 20 30 40 10 y uno 20 20 20 20 parte 20 y para la sanidad el tru, tru, es decir que el 60, que no lo diría, o falso, falso, no sé si la atención diría el tru, falso, no, ponerle el 70 al 30, el tru, tru, es decir que el 80, es decir tru, sí, es decir, tru, sí, tru, es decir, falso, no, decirle el 80, no, esto está falso, es tru, falso, si, es tru, falso, no, y bueno, yo no lo veo, como estoy sin lente, no veo ya la pizarra, y le digo, a ver, no copien jóvenes, pero lo tengo ahí, lo que está en el momento justo a su lado derecho de ustedes, eso es lo que está en la pizarra, y metemos en esa situación, imaginemos esa situación, ¿pueden resolverlo? Claro, solo, solo modificar el return, donde dice salir, para ponerle tru, la inserción, quitarla, y el caso base también, A ver, un ratito, no, 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 no se lo sopla a su compañero, déjenme un ratito a su compañero, le agradezco mucho, se, ya lo solucionó muy rápidamente, a ver que su compañero lo intenta resolver, un minutito le doy, y a ver, vean si fue la solución, intentenlo resolver, no teman fallar, ¿cuál es el problema? No teman fallar, pero fallar, fallar, no pasa nada. Carlos, quizás, dime si puede preguntarnos los créditos, ¿es Carlos? No hay problema. Este, ingeniero, gracias, este, anoche me puse a programarlo, y ya corre como usted lo pidió, sin embargo, menciona algo de unas imágenes, o algo de ponerle más cositas, ¿es necesario eso? No, 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 está opcional. Ok, entonces, que funcione y listo, sirve. Claro, es opcional, pero es, bueno, el opcional va a tener más notas, ¿no? Ah, varía la nota. Claro, claro. Siempre yo valoro lo que, lo que usted hace como informático, no, 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 más calita, si usted me pone que no se le manda a la arena, no, 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 yo veo que, veo, digamos, el, el esfuerzo, ¿no?, informático que ha hecho usted. El esfuerzo de programación que ha hecho usted. Ah, bueno, tipo, hacerlo óptimo, anti-errores, y así. No, tiene que ser anti-errores, obviamente, ¿no? Pero, digamos, qué sé yo, que me permita ordenar por fecha, que me permita por filtro, porque eso es un término, eso le hace para bajar la lista, ¿no? Bueno, gracias. No, nada. Ahí usted se va a resolver, a ver, ya un compañero ya le sopló bastante, ¿no? Ya le hizo bastante. Yo digo, si estuviera en un examen, digamos, el compañero tiene que hacerlo por seña, porque yo estoy ahí, digamos, ¿no? Es una seña ahí para, y para decirles qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero ustedes, no sé, intenten un minutito, a ver, intenten no hacer, no estén más fallando, ¿no? Aquí es donde pone yo deseo estar en clases presidenciales, ¿no? Porque ustedes, yo estoy sentado, yo digo, un ratito, y ustedes me van a ver su cuaderno, ¿está bien, profe? Y yo le digo, no, esto es esto, ¿no? Y ustedes se macecan con su cuaderno, me mueran, y después de hacer así lo que yo le digo, no, 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 no. Pero aquí no puedo, ¿no? Es sumamente incómodo. Estoy controlando el tiempo, así que, estoy controlando el tiempo, así que, pero vamos a ir a la 25, ya, no, 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 no. Gracias. Gracias. Yo sé que no pueden decirle, digamos, cómo están haciendo. ¿No? Pues sería muy incómodo virtualmente, pero yo le voy a hacer el código y van a ver si lo pensaron. Perdón, te decía, yo voy a hacer el código y van a ver si lo pensaron así como lo voy a hacer, digamos, ¿no? Que ya, el compañero, en realidad ya, ya no dio toda la... No hizo todo, digamos, el trabajo, ¿no? Se le entendimos un poquito, lo veo rápido, y ya, ya lo solucionó, digamos, en su cabeza. Ok, ya me pasé ya. ¿Qué tendríamos que hacer en el anterior? ¿Qué le modificamos? Hola, hola. Hola, hola. El caso base, ahora ya me insertamos. En el caso base preguntamos si está la hoja ahí. Si está el número, pues retornamos true, si no, false. Y por otro lado, dentro del caso general, en el return, salir, retornamos true. Y cuando termine en while, p va a estar en null y retornamos false, porque no se encontró. Pero fíjese una cosita también, no necesitamos el caso cuando raíz es null. ¿Sabe por qué? Porque al decir, mire, nodo p igual raíz. Digamos que raíz es null, ¿no? O sea que no tiene nodo. Nodo p igual raíz, decimos y p distinto de null y entonces no entra el y. ¿No entienden? Cierto, cierto. Entonces, en realidad, la respuesta, pues oliva de cuenta que esta es la pizarra del aula. Entonces, y dejamos esa parte derecha, no la borré yo. Entonces, lo que tienen que hacer es copiar el caso general. Bueno, sin el ELSE, obviamente, no porque no hay un hijo. Copiamos exactamente la parte del caso general. Entonces, ¿qué hago? Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer, junto a lo que me iba a decir el compañero, exactamente lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer va a ser esto, miren. Miren acá. Y vamos a decir que, ah no, lo necesito decir acá. Va a abrir. Muy bien. Va a abrir un tiempo en semana, decírmelo. Decírmelo. Y... Ahí. ¿Qué le parece? Entonces... Esta redluña, ¿no? Tiene que tener un valor, porque no dice polis, dice polis. Entonces... Redluña, lo dice el compañero, ¿no? Yo lo encontré, redluña cruz. Entonces, él va por el algoritmo, va por el algoritmo. Y digo redluña cruz. Si no lo encuentro, es decir que Pedro, como yo el compañero, te quedó a luz. Entonces, que si te lo buscó al otro año, te cayó. Entonces... Y digo, si te cayó fresco, es decir que no lo encuentro. Entonces... ¿Qué le parece? ¿Qué confiesan lo mejor? ¿Sí o no? ¿Qué belleza es eso? Y Ant, ¿para qué lo ocupa allá? Que lo dejo la Ant ahí, por ejemplo. Entonces... El arco con Ant igual a fe, ¿no? Ahora que alguien ha copiado acá, porque todos tienen Ant, y Ant no se ocupa para nada. ¿Te das cuenta que él no lo ocupa para nada? Sí. Sí. ¿Sí? Porque aquí me voy, como voy por la madre. Si lo encuentro, el rumpro ya me salgo, ¿no? Por rumpro. Si si el pece me cae y dice que no lo encuentro, lo que es muy fácil. Entonces, para que el profesor no sospeche, porque el anterior yo lo quito, ¿no? Lo quito, ¿no? Lo quito, a mí, a la gente. A los borros, 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 a la gente. Y bueno, ¿no? Son un estudiado, ¿no? Están bien chicos. En realidad. Supieron, aprovechar, digamos, la de los algoritmos, Tienen cuenta de que la de los algoritmos nunca. En realidad van, van, haciendo la ruta de inserción P. y si lo encuentra tenemos este hélice no damos cuenta que lo encontró el dato nada más, solamente reemplazamos este valor y ya tenemos todo ¿qué le parece? ¿cancito o no? hola, hola ¿qué le parece? sencillísimo bien sencillo ok bueno, ahora veamos esto que no nos va a ir a su estar y es bastante sencillito vamos a comenzar bien pero ya vamos a hacer más pero vamos a ver la recursión en árboles créanme, yo prefiero algo mismo recursivo en árboles que que así es relativo o sea, como un ciclo recursión en árboles finales bueno, porque también sirve por más para árboles ordenados el BST es un árbol ordenado el BST es un árbol ordenado ¿por qué? porque los menores a la izquierda los menores a la derecha y eso lo podemos aprovechar en algunos de los algoritmos que está ordenado que es un ciclo ordenado los menores a la izquierda no es el ciclo ordenado muy bien como se hace la recursión primero comencemos comencemos primero como como plantear hacer un anónimo recursivo en árbol entonces normalmente obviamente obviamente el que usa el que usa el que usa el árbol el que usa el árbol el que usa el árbol no no sabe que lo que está llamando va a ser va a ser ejecutado de una forma recursiva obviamente el cultuario del árbol va a llamarlo digamos a la a la misma recursiva pero él no sabe que está utilizando internamente los taxivos supertacios no probamos recursivos obviamente él solo los llama en el mail digamos él dice a punto cantidad de no digamos probamos recursivos a punto cantidad de hojas etc entonces entonces el que llamó al metro no sabe que está supertacios muy bien entonces muy bien el método el método que es llamado que es llamado por el usuario por el que usa por el usuario de nuestra clase como le digo él no sabe no sabe que es recursivo no sabe que es recursivo que es recursivo perfecto entonces por ejemplo vamos a hacer la cantidad de de nodos digamos vamos a hacer la cantidad de nodos pongamos un ejemplo por ejemplo por ejemplo ah aquí está lo que decía no utilizar m implementar el método pero es una función el método el método se siente lo que está pasando resulta que el 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 me dice no puede tocarlo el o tiene un corazón digamos eso que no quiere tener la trampa y se lo borra el el dice me lo pone el se lo pone el se lo quita el privado y va a seguir en ese plano entonces tenemos que borrarlo de todo entonces no podemos tocar lo que claro es un en no es la rodilla pero están diciendo por favor no me toquen eso para nada y ahora y ahora y ahora como lo hago y ahora como lo hago muy bien entonces esto es lo que me están pidiendo como hacer esta rodilla como hacer esta rodilla verdad como hay el que vamos estamos y replicando con esto para hacer un algoritmo restricional para hacerlo restricional necesitamos 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 un dice función máscara no? por más que sea los elementos necesitamos una función puede ser puede ser un boli también pero a los boli se llama funcional una función máscara una función máscara o aquí no se va a hacer un algoritmo que aquí no máscún la cual tenga como parámetro tenga como parámetro la raíz del a el comparámetro de la raíz del a ok pero la función máscara de estudiar él debe ser privada debe ser privada sí o sí debe ser privada claro porque como va a ser privada nuestro usuario no lo puede llamar él no puede llamar a esa función privada porque no es nuestro uso entonces 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 lo que hacemos nosotros cuando nos damos una función nosotros hacemos una función decimos este que cuenta la cantidad de n y ah mi bueno lo borró él no lo borró él entonces aparecía él en el alquiler no lo borró no tenemos él qué maldad así que pero igual tenemos una función que cuenta entonces esto es lo que hacemos por el momento todavía no estamos haciendo juli 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 no los restos mientras no tranquilo después vemos cómo lo hacemos y entonces en la misma clave decimos privada lo mismo le podemos poner el mismo nombre no pasa nada porque por lo parámetro se le entiende así que le podemos poner el escaneo 2 de la otra forma en el entendimiento porque ya van a tener problema y aquí le ponemos le aumentamos un parámetro o sea que no tiene parámetro ok entonces este t t es la raíz de la 2 entonces esta esta va a ser recursiva esta es la más recursiva que es la más recursiva esta es la más recursiva entonces le aumentamos le aumentamos a este a este a este método privado le aumentamos la raíz de la a este le damos t de tri por hacer un poquito los trincos pero algo que recuerden si yo le digo al privante o sea la función máscara la función máscara acá no le digo a esa privada digamos que yo puedo charlar con ella oye función máscara función private cuál es la raíz del árbol t me dice oye oye espera un ratito la raíz del árbol se llama raíz donde dice claro árbol lo dice private no viejo no conozco no sé qué me estás hablando para mí la raíz del árbol se llama t ¿se entendió jóvenes? entonces la función máscara la función private que lo vamos a tener el mismo nombre que la función cano se llama t su raíz parece se llama t no se llama no se llama raíz ¿se entendió jóvenes? ¿alguna preguntita? hola hola ¿se entiende mi ingeniero? ¿se entiende? hagamos otro otro más después lo resolvemos tranquilo vamos a ver nos falta un poquito más tener la teoría correcta y van a ver que es bastante mecánico bastante mecánico digamos queremos hacer la función así que es recursiva ¿no? la función así entonces uno dice ah la función existe pero recursiva la función pública no la puedo hacer recursiva ahí entonces un tipo aburrido ya no pero ustedes no vamos a hacer la función yo creo que sea recursiva la función pública no puede ser recursiva la que va a ser recursiva es la función máxima entonces le dice así ¿no? lo que acabamos de hacer hace ratito el profesor nos soprecho de que hemos copiado y dice bueno quiero que me la dan esta función pero preciso recursiva claro ya la tengo resuelta ya pero la tengo superativa la tengo con un ciclo no la tengo con recursiva entonces una vez más tomamos más la entonces claro hago solución más ¿ya? control c control l como privado y aumento un nodo justamente un parámetro del ciclo que de lado no importa en qué lado lo ponga pero usualmente se fila al principio es estilo no tenemos opciones de cada de cada de cada de cada de cada ¿no? ¿por qué no seguir digamos las guías de tradición? le diga existe y le aumento cuando está privado está muy mascarita entonces es control c control d control c control d es la y le pongo la planita no d y aquí lo está ¿está ya? esta es mi función máscara ¿lo cantamos bien o no? hay que me aburre ¿sí? entonces fíjense entonces el el la función public se la fresco bonita pues ¿no? la función public se la fresco bonita pero la función máscara le pongo privada sino porque yo es mi uso personal y le aumento el parámetro nodo t ¿por qué? porque la función privada de boolean existe la función privada de boolean existe la función máscara la función máscara para ella la raíz del árbol no se llama raíz se llama te ¿se entendió Joder? la raíz del árbol se llama te entonces a privada de boolean existe y a privada de incanodos para ello la raíz del árbol se llama te no se llama raíz ¿sí? en la próxima clase bueno el próximo lunes vamos a a completar esta partecita de la recursión vamos a ver que es bastante sencilla de entrada vamos a hacer una vamos a hacer la can nodo can hoja perdón otras otras operaciones y vamos a hacer el existe también ¿por qué no? vamos a hacer varias funciones y van a ver que sencillo que es hacer los algoritmos recursivos sobre árboles ¿no? por eso que si a mí me toman un examen joven a ver un profesor sustituto me dice no los titulares a ver vos que no yo soy su profesor de ellos pero como ellos son titulares si van a venir tomame que querer dar el examen para que sea titular a mí le digo por favor tomeme examen de árboles ¿no? tomeme examen de árboles ya con eso pues ya garantizo mi información ¿no? si me toman de vista está bien pero van a hacer sufrir mucho yo prefiero que me tomen de árboles ¿por qué? porque puedo usar la recursión ¿no? puedo usar la recursión ¿alguna consultita que tengan ahora sobre esto? ¿no? pero dentro de la función public ¿vamos a usar la privada? claro claro la vamos a llevar a la privada vamos a ver por eso no quería dejarlo a media lo vamos a repetir otra vez el día un poquito repetimos esto y yo lo veo la función máscara ¿no? la función máscara es como el matón digamos el matón con whatsapp digamos entonces el public es el que nosotros nos presentamos ¿no? al examen y nuestro matón está en una parte privada entonces para nosotros digamos el alumno máscara es el alumno matón digamos el que está atrás y lo tenemos pagadito bien y este auto lo tenemos aquí porque lo tenemos pagado y él nos va a resolver el problema entonces nosotros lo llamamos nomás a decir oye por favor calculame el existe y yo digo return lo que me enviaste entonces lo que vos me resolvás yo digo return al profesor pero en realidad que hace todo el trabajo es el máscara la función máscara entonces la función máscara es como sería el matón de la función pública ¿sí? pero ella tiene que ser recursiva entonces hacer hacer la máscara la función máscara es la clave del existe ¿no? ok ¿alguna consultita más? ok no sé por qué están cansados el el próximo lunes continuamos ok a ver qué sencillo recorremos que al finalizar esta unidad que nos falta no nos da un pedinato y nos falta mucho tenemos nuestra primera evaluación parcial ¿no? vamos a ver si postergamos el examen porque todavía no si es que nos permiten tomar un examen presencial ¿no? con pocos estudiantes ¿no? en distintas aulas pero con pocos estudiantes o si no esperamos hasta que nos den ese permiso ok pasen buenas tardes gracias por estar aquí nos vemos gracias hasta luego gracias